Por todos los que ardieron en nombre de Dios. Por todas las páginas que arrancaron de nuestra historia, hoy la tinta gritará lo que la Iglesia cayó en su día. Un libro del siglo XVI, censurado por la Inquisición. Y un poderoso mensaje oculto, en las entrañas de Granada. Lo que voy a compartir hoy aquí es cómo ha ocultado el Vaticano dicho secreto tantos años. Y el por qué. Pero lo más importante. Les contaré cuál es el mensaje más peligroso para la doctrina cristiana.